¿Qué partido que jugó Talleres? Final del encuentro ganó Talleres 1-0 frente a River en el Monumental. Talleres fue, se le plantó al equipo de Marcelo Gallardo, le arruinó un poco la fiesta de ganarle a Boca, casi sacarle al entrenador, estar en semifinales de la Copa Libertadores. Se le plantó a River en el Monumental más que el propio Boca en la bombonera. Este equipo, que más allá de lo futbolístico, es un equipo sumamente asfixiante, que no te deja jugar, que tiene una personalidad increíble. Talleres jugó un primer tiempo excelente y un segundo tiempo malo, lo supo sufrir, se apoyó en su figura, se apoyó en su capitán, se apoyó en su arquero, y le sacó el invicto al equipo de Marcelo Gallardo, que venía hace no sé cuántos partidos por la Liga y por la Copa Libertadores sin conocer la derrota. Y estos son los partidos que Talleres tiene que ganar. Fuera del rival, fuera del contexto, los últimos dos partidos, los últimos seis puntos que ganó Talleres son esos encuentros claves que te posicionan, que te ponen en la lucha, que te ponen en la pelea. Talleres hoy le descontó tres puntos a un rival que probablemente sea directo en la pelea del campeonato. Se le acercó a un Vélez que es regular y no pierde. Viene de ganarle a Racing. Este equipo tiene una personalidad bárbara. Este equipo hoy se plantó, fue con la estrategia, fue con un partido estudiado, con una planificación que salió muy bien el primer tiempo, y además fue vivo, fue bicho. Entendió, aprovechó el error de Paulo Díaz en el primer gol, y después no se complicó mucho más. A veces no hace falta que salgas a jugar como el Real Madrid para ser un equipo serio, para ser un equipo dinámico. Este equipo lo primero que tiene es intensidad. Es lo que ha trabajado el cacique en un mes, mes y medio de trabajo. Le ha dado intensidad y da la sensación que Medina se le sienta a los futbolistas y le dice, muchachos, fuera del fútbol, fuera de los goles, fuera del tiki-taka, si no corres, no jugás. Si no das todo, si no presionás, si no sos intenso, si no sos asfixiante y si no vas al frente, no jugás. Este Talleres va al frente, independientemente de cuál sea el contexto del partido y de cuál sea la cancha. Por momentos Talleres juega sin contexto. En el primer tiempo, después del gol, le sacó la pelota a River y la empezó a mover de un lado hacia el otro, cosa que no vemos habitualmente ni en Copa Libertadores frente a River en el Monumental, ni en el campeonato, ni en el torneo. Tomen este parámetro. Talleres fue al Monumental, una de las localías más fuertes de River. No se hace cuánto que no perdía en su cancha. Se le plantó a River, le jugó un primer tiempo excelente, aprovechó los errores, fue intenso, fue asfixiante. Por momentos Gallardo no le encontró la vuelta, tuvo que esperar hasta el entretiempo. Insisto con esto, tomen esta postura. Boca jugando en la bombonera, el clásico de local, no se le animó a River como hoy Talleres sí se le animó y esto no implica por qué Talleres haya querido ir y mostrarse solamente por qué es River y por qué iba a estar los ojos del país viéndolo. Talleres juega así con Rosario Central con un futbolista menos, Talleres juega así con Racing de local en el Kempes con un futbolista menos, Talleres le jugó de alguna manera así, de esa forma, a Boca por Copa Argentina y Talleres le juega así a River en el Monumental, el equipo que probablemente sea candidato a salir campeón de la Copa Libertadores, que venga con la gran chance y que hace tiempo no haya perdido en el Monumental. El equipo cada vez va tomando más forma, lógicamente los protagonistas están claros, lógicamente el arquero, punto, abro paréntesis. Yo se los voy a recordar porque me he cansado de ver muchos que criticaban, muchos que en el momento quizá más flojito de Guido Herrera, decían fin de ciclo, titulaban como que ya Herrera no estaba para tajar en Talleres, que tuvo unos malos partidos, una mala racha, así como todo Talleres, pero de ahí a catalogar como fin de ciclo a uno de los arqueros más decisivos, determinantes e importantes que tiene Talleres y que seguramente vaya a tener en su historia, me parece una barbaridad. Hoy los tres puntos en gran parte se explican por el arquero, porque hubo dos tiempos, el primero donde Talleres salió, Portillo entendió la intensidad, Ortegosa siempre encima de Lanzini, Portillo tratando de hacer un trabajo invisible físicamente, Ruiz Rodríguez le tiraban un ladrillo, lo cabeceaba, recién me decía alguien que estuvo en la cancha que a Ruiz Rodríguez cuando terminó el partido le tiraron una botella y la cabeceó, todo, todo, todo lo sacó de arriba, todo lo que fue de arriba, el Arcángel Rodríguez se hizo fuerte y lo sacó, Portillo respondió siempre bien y siempre a la altura, fíjense que tan bueno es esto, que hasta Vigo jugó un gran partido, hace cuánto, hace por lo menos dos años que no vemos un buen partido a la altura de Alex Vigo, con determinación, con decisión, con buena lectura para pasar al ataque y con criterio para quedarse, por izquierda Navarro me parece que terminó teniendo buen primer tiempo y en el segundo se vio muy avasallado, porque claro, la lectura, y acá es donde entro, y acá es donde hay que fijarse los contextos, la definición y el partido, que de un lado y del otro hay dos entrenadores que son de lo mejor del fútbol argentino, vos te das cuenta cuando el técnico sabe, cuando el técnico labura, cuando el técnico es inteligente y mete mano, te das cuenta cuando la mano del entrenador se ve en los equipos, y hoy había un técnico como Gallardo, que es claramente de lo mejor del fútbol argentino, el mejor entrenador hoy del fútbol argentino, que en el segundo tiempo hace la lectura perfecta de hacer ancha la cancha, atacar por los costados, tirar a Lanzini por derecha, para de alguna u otra manera apoyar y atacar, tanto con Acuña como con Nacho Fernández de un lado, para hacerle el 2 a 1 a Talleres en un sector a Alex Vigo y en el otro a Navarro, porque subía Bustos, que lo hizo en el primer tiempo, pero de sí y gracias a Dios ningún jugador de River se dio cuenta de cambiar, y Lanzini, Simón se quedaba mucho más atrás, pero Lanzini con Bustos era la dupla de ataque, entonces te explotaba las bandas, había entendido River que por interna, desde adentro, no le iba a poder hacer mucho daño a un Talleres que estaba bien parado con Ortegosa, con Portilla, con el Sicario Portillo, que estaba muy bien parado en el fondo con Rodríguez, que cada centro, y así le llegó, y el segundo tiempo mereció el gol River, por supuesto, pero el fútbol no se trata de merecimiento, el fútbol es eficaz y es meter el gol, y para eso están los arqueros, muchachos, no es un argumento decir, sí, pero en el segundo tiempo River le cascoteó el rancho a Talleres, perdón, sí, por supuesto, pero entonces, ¿cuál es la labor de los arqueros? La labor de los arqueros es atajar, y es mérito que un equipo tenga un buen arquero como Guido Herrera, porque no se puede reducir al argumento de sí, pero fíjate que Talleres terminó pidiéndole ahora estos partidos, hay que saber jugarlos, pero también hay que saber sufrirlos, no hay ningún equipo en el continente que pueda salir a jugarle a River con la intensidad que le jugó Talleres los primeros 45 minutos, los 90 es imposible, pero es físicamente imposible, River tampoco tiene esa intensidad, ningún equipo en el mundo tiene esa intensidad, siempre a los 60, 70 minutos se termina bajando, y es por eso ahí donde aparecen los cambios, y claro, ¿cuál fue la diferencia en el segundo tiempo? Y la diferencia en el segundo tiempo es que yo miro la planilla de un lado y del otro, y River tiene a jugadores como Solari, como Adán Barreiro, como Mastantuono, como Echeverry, como Villagra, como Enzo Díaz, River en el banco de suplentes tiene lujo, tiene equipo, y eso que, por ejemplo, Maxi Mesa se quedó afuera porque tenía alguna molestia muscular, porque si no, sumale otro jugador de jerarquía al banco de suplentes, y tiene un técnico que entiende que es importante, que es trascendente, y que lee perfectamente en sacar a bustos y poner a Solari como un lateral a tirar centros, entonces de un lado tenés un banco de suplentes que se le caen las figuras, que tiene para tirar manteca al techo, dos equipos tiene River, dos equipos, 22 futbolistas titulares y de mucha jerarquía, y del otro lado tenés a jugadores como Ramiro Ruiz Rodríguez, que hoy ingresó muy mal, displicente, no jugó, ni siquiera, no es que no jugó bien, porque en el momento donde entra Ramiro Ruiz Rodríguez, no era para buscar la contra y para tratar de ser mejor y tratar de ser habilidoso y gambetear, no, 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 el momento donde entra Rodríguez era para taparle la salida a River, correr a los laterales, correr a Solari, si se plantaba por izquierda porque lo saca de Pietri, y no dejar que tiren centros y no dejar que estén tan libres a la hora de la definición final en tres cuartos de cancha, el tema es que no entendió la labor o no sé Rodríguez, fue pésimo el partido, tenés a un jugador como Bruno Barticciotto que puede ser jerarquía desde selección, pero viene de un parate importante, viene de una lesión, tenés a un pibe como Alvarracín que hace mucho tiempo no jugaba y es de las inferiores, lo dejaste por ahí a Esquivel en el banco de los suplentes, pero no tenía mucho más, tenés a Alejandro Martínez que claramente con este entrenador no es prioridad, ni primer ni segundo cambio talleres, tiene 12-13 nombres, y acá es donde podemos hablar de que el cacique está haciendo un gran laburo, incluso está potenciando, incluso le dio nivel a muchos jugadores que venían bajos y que para muchos no podían jugar, pero no puede hacer magia, no puede hacer maravillas, no puede hacer cosas diferentes y distintas en poco tiempo, acá es donde puede quedar expuesto un poco el presidente, donde puede quedar expuesto el mal mercado de pases que hizo André Fassi, y por eso sigo sosteniendo que independientemente sea el nivel de Tarragona cada 15 goles más, de Galarza que se meta como titular y pelea en lugar de selección, o de cualquier refuerzo que haya llegado, el mejor es el cacique Medina, porque te da variante, te da diferencia desde el banco de los suplentes y te marca un equipo. Hoy Talleres ganó uno de esos partidos que te posicionan nuevamente, y sé que puede ser un déjà vu, y sé que muchos pueden decir, la verdad que estoy podrido y cansado de ilusionarme, porque acá es donde agarro, miro la tabla, veo que Talleres está bien, que le ganó a Racing, que le ganó a River, y vuelvo a pensar en el campeonato, y si se da, y si peleamos este campeonato, pero ya no quiero, porque vamos a volver a perder un partido muy perdible, sí, pero ahora Talleres tiene un equipo claro, tiene un equipo que cada vez se va potenciando, más allá de que corto, un plantel corto, pero un equipo claro y con una sola competencia, tiene un entrenador inteligente que va para adelante, que va al frente y que potencia a sus jugadores, y tiene la gran chance de que ni Boca ni River están compitiendo, y que Racing es un equipo raro, que puede perder como puede ganar, es bastante displicente, y que está concentrado en la Copa Sudamericana, que es el gran objetivo, el mano a mano casi que es con Vélez, te diría, y hay que ver cómo le va a Vélez el martes, pero insisto, son dos partidos que te posicionan nuevamente para ser candidato a la pelea del campeonato, ahora se viene el clásico, ahora se viene Belgrano, otro partido clave, fuera del campeonato, lo que va a pasar con Belgrano es un partido totalmente aparte, y totalmente desprendido y despegado por ahí de la tabla de posiciones, no estoy queriendo decir que si vos ganás el clásico, en el caso de Talleres, no siga arriba, dependiendo cómo le vaya Vélez, pero ustedes saben que los partidos que se juegan de esa forma son totalmente apartes, Talleres ganó, gustó el primer tiempo, sufrió el segundo y River se quedó con las ganas, Talleres le sacó el invicto al equipo de Napoleón, lindo, clásico, se va a venir, nos estamos encontrando, aguante el fútbol de Córdoba, comentame, suscríbete, activá la campanita, dale like, y bueno, nos vemos, chau chau, aguante el fútbol de Córdoba.